va gente ya regresamos de acá vamos a ver y vamos río abajo cosa abajo vamos a ver si ahí es donde van a estar los traviesos a ver así que dándome el like dejándome sus comentarios a ver si se mira o no se mira a ver si se mira para estos traviesos echa una borrita y una viejita una viejita ahora viejita vamos a casar y con negrito ajá allá lleva leonel ya el saco puesto llevo el saco puesto que no va a traer nada bien William vamos a ver que matamos primero yo venga traía uno ya jajaja ya la regué bien ahora esta grava esta la huevita la que esta dormida jajaja la que esta de este lado jajaja 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 hora ya nos adelanto se llamaba doña aventura aquí bajaba ahi su familia entonces a la posa le quedo por nome asi MONTURA la posa jajaja 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 a la posa le quedo por nombre asi la posa de mi avena doña aventura jajaja vas a reírte, en la huele acaba el aire mira no, ves un zapito para nadar ataque que hice hey, te ganó, mira dame un chavio la que dormida concha dormida concha dormida dormida no papá, leones leones abatido anda, vas a reírse, mira si échenlo al saco si, de que le está bueno, William te lo voy a echar hasta que veis la concha si ahí está, William ganó la apuesta primera dos cuartas mide allí, William, a ese lado donde está hallando los que andan desvelados por eso por eso ahí se mantiene bien fresquita el agua si ya me dio frío a ese a ese lado donde William está hallando los que andan desvelados están dormidos por eso sé que les está pegando miren miren ahí en la terri lo mejor de disfrutar la posa había pasado la viejita pero donde se amanyó como estaba incómodo que hasta le iba a sacar no se salió vaya a venir si usted te avisa vamos a ver 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 eee ah y andale y y y y y y y no voy a pescar William mira, William aquí anda porque aquí están los que están desvelados les digo yo por eso es de que vino para acá y chacalí no es nada chacalí no es nada no es mira ma no ni un tiro de tirada ah aquí estoy con mi traviesita nosotros lo viendo otra vez ahí está mira ella se queda aquí cuidándome bueno vamos a ver aquí si es sacan o no sacan no 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 de las mismas no una viejita ah pues es la que se le fue a William de acá bueno ya mató leonel ahorita mató leonel ahorita mató leonel una una viejita que dio dormida darios no vieje porque es buena para pejarla Miren, allá se puso un peso Leonel para sentar Pero esas son ajariscas Con atarraya, sí Se mira como 100 Sí, allí es lo que más abunda Bueno, el ingeniero por allá anda Ostriando Él anda buscando ostras ¿Será que ya llenó el saco? Ah, ya anda todavía, miren Allá está ¿Y qué otra clase de pescador se da ahí? Vamos a ver aquí Si logran sacar algo Acalambrado bien ¿Qué pasa? Es que me paré con la puntita Algo del pie Algo del pie Algo del pie Algo del pie Oye No hombre, alambrado, no venía Yo tiré la pierna No, queda murciana, miren la cara Te llamó a todos Miren, con gente de sus funciones me miran la cabeza De ahí doles a pescar traviesas De la traviesa Miren la cara y voy a ver arriba Y volvieron la luz Allá estoy acá, mira Está río, ¿verdad? Ya, ¿verdad? ¿Ven? Está río, ¿verdad? Ahí está, ahí está la cámara Acá no tenemos trío la lámpara. Miren, aquí es el saco no quiere llenar gente. Bueno, también hay otro lámpara. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es que en la noche me gusta ir a la noche porque están dormidos. Ajá. ¿Y ahorita qué anoche han de pelar? Es que la plantilla en la noche es bien manchita. Ajá, en la noche sí. Ah. Ahora sí da vuelta acá. En el mismo puesto. Allá solo le gusta la chula. Bueno, aquí andan distrayéndose. Miren, la verdad es que esto lo hacen más que por distraerse pues. Venir a chapucear agua y venir a hacer esto. Bueno, les gusta, la verdad es que les gusta. Fíjense que yo sinceramente les cuento de que yo... ...para andar pescando así como andan ellos. No. No saqué eso y mi papá sí. Él le gustaba mucho la pesca con silga y con arpón. Y era bueno porque tal, mi gente, yo estaba pequeño cuando íbamos, veníamos a este río, este mismo río. Y miren, a mí hasta me asustaba porque él se metía ahí, pasaba rato debajo de agua, que no salía. Cuando venía. Cuando venía a salir, la silga la traía llena porque él, el que iba pegándole, iba jalando para atrás, para atrás. Cuando venía a salir, salía con la ensarta de pescado, chacalín, camarón. Pero les estoy hablando de cuantos años, imagínense. Tengo cuarenta y seis, y que estaba como de unos seis, siete años, diez años pongámoslo. Entonces, estamos hablando de treinta años atrás, este río era buenísimo para pescar. Porque entonces sí, se venía a agarrar del pescado que no quisiera. Camarón, chacalín, mojarras, viejitas, lo que es también, este, cuabina. En fin, de todo. No hay nada, miren, no pudieron encontrar nada, este río lo tienen. Rebuscado. Rebuscado, la verdad es que no hallaron acá. Bueno, a ver si quieren seguir, si no, pues, como quiera, déjenme like, pues, acá, miren. Disfrutando acá de la naturaleza y, por supuesto, del río, ¿verdad? Deja, déjame el ingeniero, miren lo mejor de buscar, ostras. Bien. Así es que ya está, miren. Así es que, mi gente, yo les voy a dejar este video hasta acá. Y nos vamos a ver en un próximo videíto por ahí. Vamos a ver si los chicos agarran a donde van a seguir. Gracias. Gracias. Gracias.